Música Vestido como un zanji, peinado a la bobina y no había tenido una mina más linda que la flor Hoy nací en la milonga, con aire de importancia luciendo en tu elegancia, haciendo sus visiones cualgrima de cipe, chéreo de otro tiempo que un día llegarían al rey del café que para los instructores, pondrías la academia al que habla siempre pregues la suerte que es mujer Bailadito, padrito que luciste tu corte primero Bailadito, bailando y lleno de barracas al sur Bailadito, compadrito que quisiste cambiar a otra vida y de alucinar tu famosa corrida de que limpia no hay punta Para cuando a veces Oiga, compadrita sentí como palpita de un pulmón a no recordar que un día no bailaste, relén y sin marco ahora el mismo tanto bailas es chumbacán pero el copotaría de ver por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se pone o descansa, tanta alegría un poco triste y viejo debe ser el espejo del viejo caballero vaya mi compadrito que quisiste cambiar a otra vida y alucin sus famosas corridas que viniste al maripú